Hola chicas y chicos buenas tardes les voy a mostrar lo que me llego es abomicelar el borde para eliminarlos impurezas, remueve el maquillaje limpieza, suaviza la piel, hidrata, circulación grasosa o todo tipo de piel y lo que me vino es pesanina que yo riego 2 en 1 y el delineador mire, paquete en tome, mire también esto, también, acá voy a dejar algo, no hay de la puntita ahí esta, y la pestañita, se las saco, y se sacan 4, 1, 2, 3 y 4, ahí esta, ahí se ve, entonces esto es lo que me llego este borde, vamos por esto, esto se llama contorno, la paleta de contorno, esta la paleta de contorno, viene con su cosito, el nombre de estrenado, viene la paleta de contorno, se ve sensacional, la paleta de contorno, acá esta, y segundo viene el delineador 2, viene acá, en el tono bronce, entonces acá viene con la guía, y mire, espectacular, para que se enamoren de él, miren los colores, cierto, esta, y con esta me vino, y esta 2, y mire, también me llego unos esmaltes, mire, este encanto, se llama encanto, este se llama delicadeza, también, y este se llama fantasía, todos son muy bonitos, y me vino esta base, pro fortalecimiento palacio, yo ya me lo apliqué, aquí esta, y mire, estos 2, se llama delirante, de la cajita de borde, y el último se llama ensueño, un café, un nudo, entonces acá, mire, les llego la cosmetiquera, se empurrera, porque tengo el veracón, aquí esta.